Te comparto acerca de los beneficios de la cola de caballo, una planta adelgazante y muy rica en minerales. La cola de caballo es rica en silicio, gracias a sus propiedades depurativas nos ayuda a eliminar las toxinas, bacterias y hongos, por lo que previene la aparición de granitos y esemas. La cola de caballo es una planta medicinal con numerosas propiedades para la salud, entre las que destacan la de ayudar a eliminar la retención de líquidos, por lo que se completa, por ejemplo, con dietas de adelgazamiento en las que las personas se sienten hinchadas. Además es un excelente remedio para mejorar la salud de nuestra piel, las uñas y el cabello. Propiedades de la cola de caballo. Es diurética, es posiblemente la planta medicinal más conocida para ayudarnos a eliminar el exceso de líquidos en nuestro organismo gracias a sus contenidos en potasio, flavonoides y sapónidos. Puede aumentar hasta un 30% la cantidad de orina, por lo tanto se recomienda para la retención de líquidos, edemas, reumatitis, gota, cálculos renales, infecciones urinarias, entre otros. Es adelgazante. Precisamente por su propiedad diurética, esta planta nos ayuda a adelgazar. Es depurativa además. Su capacidad de eliminar líquidos se suma a la eliminación de toxinas, por lo que esta planta, combinada con otras como por ejemplo el cardo mariano, la ortiga, el diente de león o la bardana, nos permite depurar nuestro organismo de elementos tóxicos. Podemos realizar una cura depurativa un par de veces al año, en otoño y en primavera, tomando diariamente infusiones de estas plantas. Es rica en minerales. Mejora el estado de la piel y de las uñas. Su alto contenido en silicio, el cual ayuda a formar el colágeno, nutre profundamente la piel, las uñas y gracias a sus propiedades depurativas nos permite mantenerlas limpias de toxinas y bacterias, así como los hongos. Además de que, aquí viene algo impresionante, mejora la salud del cabello. Su contenido en silicio también beneficia al cabello, potenciando su crecimiento y mejorando su textura. También evita las canas, la calvicie o la caspa. Y algo que estoy segura que no conocías es que es regenerante y cicatrizante. Es un potente regenerador celular y contribuye a mejorar la cicatrización de heridas y marcas en la piel. ¿Cómo la vamos a tomar? Bueno, la manera más habitual de tomar esta infusión es hirviendo la planta durante 5 minutos y dejándola reposar otros 5. Si queremos tratar una dolencia en concreto, recomendamos tomar 3 vasitos durante un mes y medio para posteriormente descansar unas semanas. Ok, 2 semanas está perfecto descansar. El tratamiento se puede ir repitiendo a lo largo del año. Con esta planta también podemos hacer gárgaras para dolencias de garganta, encías o úlceras bucales. O bien, aplicarla externamente ya que actúa como desinflamante y es útil en el caso de infecciones vaginales, hemorroides, también en problemas de herpes, ecemas y glaucoma. ¿Dónde la vamos a conseguir? Podemos comprarla en herbolarios, dietéticas o en algunos supermercados, ya que es una planta muy conocida. La podemos conseguir para hacer infusión o bien en extractos comprimidos según la intensidad del tratamiento que queremos hacer o bien según nuestra comodidad. También debemos saber que podemos encontrar naturalmente esta planta durante el verano en lugares húmedos, junto a ríos, lagos o pantanos, especialmente en suelos arcillosos. Pues bien, ahí tienes los beneficios, la lista de beneficios de cola de caballo. Y si tienes alguno de estos padecimientos o problemas, pues bien, repite este video, compártelo y bueno, comienza a tomar este delicioso té de cola de caballo.